bienvenido a buenos días cripto hoy es martes el 16 de junio y hay muy muy buenas noticias en el mercado de las criptomonedas entonces si a ti te gusta este tema aquí es tu lugar pero vamos a entrar directamente al contenido mira aquí hoy un muy buen día para las criptomonedas todo está a la alza y obviamente bitcoin está dominando completamente ethereum en segundo lugar luego ripple litecoin eos binance coin bueno tether como siempre te digo que porque está aquí este este token que realmente no tiene nada nada que ver en una lista de criptomonedas que están negociables porque siempre tiene el mismo precio bueno aquí está ok cuáles son los más grandes ganadores bueno pero primero los perdedores no api xeon e de rv rs bancas no sé si tú tienes algunos de esas criptomonedas pero bueno espero que no porque aquí hay unos que han perdido hasta 70 por ciento 60 por ciento y demás ahora cuáles son los mayores ganadores a eon h hace ex x h de flash 6 bueno si tú tienes algunos de esas criptomonedas te felicito y si tú quieres empezar a invertir en criptomonedas pues quédate aquí siempre pendiente a este lugar a este canal sea en youtube twitter instagram twitch no importa donde me ves porque hay mucho 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 contenido interesante ok vamos a entrar ahorita que tenemos hoy tenemos temas muy 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 interesantes y te los voy a compartir primero el interés en bitcoin en áfrica y américa latina ha aumentado si él las búsquedas en google si están midiendo aquí aquí rich dead poor dead autor el autor de este libro robert y kiyosaki está incluyendo a bitcoin en uno de sus libros y aquí explica por qué lo hace y otra cosa que los la inactividad de muchas billeteras que guardan bitcoin es lo más alto hace cuatro años imagínate entonces con eso vamos a empezar quiere decir aquí hay huevo a decirlo glass note una empresa que está mirando muchos datos en relación a criptomonedas a block chain tú sabes que mucha gente piensa que las criptomonedas están usando para hacer cosas ilegales pero no saben que realmente las criptomonedas son transparentes mucho más transparentes que cualquier transferencia bancaria porque si yo voy al banco y digo oye esta persona cuánto dinero tiene en su cuenta cuánto dinero ha ganado ha enviado el año pasado pues no me dan ni una información y aquí de cualquier computadora puedo entrar no puedo ver quién lo ha hecho pero puede ser puedo ver que si se hizo este movimiento entonces aquí coindesk está diciendo que glass note público esos datos que la cantidad de billeteras que guardan una gran cantidad de bitcoins y no la sacan si los holders como dicen en inglés las personas que simplemente compran bitcoin y lo dejan ahí ha aumentado mucho ha aumentado mucho y aquí vemos una gráfica esta esta situación hemos tenido sólo una vez sólo una vez que fue antes del bull run del aumento del mercado alcista en 2017 cuando bitcoin llegó a 20 mil dólares y tienes que tomar en cuenta una cosa en este momento cuando empezó este mercado alcista el bitcoin costó no sé 800 dólares 900 dólares entonces ahora cuesta 10 veces más si entonces están guardados mucho mucho valores mucho más grandes y pues estás viendo que de smart money el dinero inteligente está entrando más y más y más y más a este mercado entonces ráscate la cabeza y pregúntate si no deberías entrar tú también luego rich dead poor dead hombre el hombre que escribió padre rico padre pobre está incluyendo el bitcoin en uno de sus libros si él está ya él siempre está previendo los desplome de los mercados ya inclusive había dicho que los en 2016 están desplomando los mercados me acuerdo no se han desplomado pero bueno en fin él está aquí explicando por qué el bitcoin es una muy buena opción para invertir para tener un hedge dicen en inglés un una protección contra la hiperinflación o cualquier desvaluación de tu dinero ok aquí dice should we trust bitcoin during the covet 19 pandemic deberíamos confiar en bitcoin mientras tenemos esta pandemia de joven 19 y bueno aquí están diciendo que bitcoin es muy comparable si como innovadores cosas innovadores como uber como whatsapp como slack instagram slack no está tan conocido en américa latina pues es un como skype muy parecido es un messenger que se usa mucho entre personas que hacen bueno movimientos comerciales conectan equipos de trabajo y demás ok y aquí dice robert y kiyosaki mira aquí dice porque digo yo que tienes que comprar oro plata y bitcoin porque yo no confío la reserva federal en la tesorería y el wall street a bolsa de valores si están jugando simplemente el dólar a su favor a oro si el la plata y bitcoin si la plata de verdad el metal no plata si están fuera de su control si y como la reserva federal está imprimiendo trillones si en dinero que no es de verdad y por eso el oro la plata y el bitcoin realmente llegan a ser una moneda dura no entonces si the benefit of buying bitcoin despite the volatility que beneficio tienes aún la gran volatilidad del bitcoin ok entonces muy interesante tú deberías aquí checarlo tiene un vídeo también está en inglés pero ojalá también puedes ver esta información en español perfecto ahora el interés en bitcoin si en áfrica y américa latina sube mucho te suena porque porque obviamente allá la gente tiene más miedo de que su moneda se desvalúa si y como lo están midiendo pues muy sencillo lo están midiendo en google si en google en kenia 94 brasil 92 chile 89 ecuador nigeria sábado imagínate están los lo que están buscando si por internet aumenta mucho 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 el interés midiendo a las búsquedas en google si para que entiendas porque lo pueden decir como lo han determinado entonces tú estás viendo que cada día más y más noticias que favorecen este mercado de las criptomonedas obviamente hay mucho 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 más información yo siempre reviso y trato de sacarte lo más relevante para ti algo que tiene una relación Robert y Kiyosaki tú conoces aquí obviamente los resultados de búsqueda en áfrica y américa latina y también toda la información que yo siempre te estoy dando lo que bitcoin está obviamente acumulando acumulando la gente están acumulando en sus monederos pues también es algo que te va a interesar porque estás entendiendo que hay mucha gente con mucho dinero que están acumulando bitcoin y ahí creo que tú sabes por qué lo están haciendo y puedes tomar la decisión si quieres saber más de criptomonedas si todavía no has entendido bien cómo funciona este mercado las bases cómo se crean dónde se compran dónde se venden ves aquí arriba abajo un enlace de mi libro lo puedes comprar en Amazon si me quieres apoyar cuesta 4 dólares 99 o lo puedes leer gratuitamente también si me quieres apoyar también dame un like comparte este contenido por favor en redes sociales en grupos con tus amigos para que toda la gente entiende que aquí está pasando algo aquí está pasando realmente algo muy grande hoy también había otra otra noticia muy 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 relevante que ya la Reserva Federal está comprando bonos de empresas realmente que no valen nada prácticamente con otras palabras está regalando el dinero bueno no tanto porque le dicen ah bueno yo voy a expedir un bono este bono te lo voy a dar tú me das el dinero y pum 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 se acabó si están imprimiendo dinero por un lado se lo dan a las empresas a cambio de papeles que no valen ni el costo de papel en que están en empresas entonces aquí está por empezar los precios de las acciones se van a desplomar si tú tienes dinero en el mercado financiero piénsatelo bien en un a un corto plazo puede tener una alza pequeña todavía pero yo calculo en más tarde más tarde un mes se va a desplomar todo entonces piensa bien lo que estás haciendo aquí siempre cada día la información entonces si te gustó este contenido dame un like y reglásate mañana cuando una vez más te digo buenos días muchas gracias y hasta mañana